El RAF de esta semana está junglico, yo lo llamo junglico porque es algo que no he visto en mi vida, cosa semejante. Pues en el TI del 2 estamos, bueno, en el proam y cada yo debatiendo, hablando, charlando un rato y he lanzado una bola en el TI, justo en el RAF a la derecha del TI y le he dicho exactamente dónde había caído, exactamente el punto exacto, un radio de 5 centímetros, le he dicho que por favor la buscase y no tiene narices a encontrarla. Para que os hagáis una idea de cómo está el RAF esta semana, o sea, bola que va el RAF, bola que se pierde, vamos, es así.